Como quiera que me ponga Uno si viene bien derechito Dicen que yo estoy al frente Y que estoy duro, duro, durito Eso lo dice la gente Eso no lo digo yo Y si es que soy el primero Eso me lo manda Dios Solo se que cuando un poco Un poco de amor por el mundo Por eso dicen que soy El rey de artes en el mundo Vamos a bailar el chambelé Con el sonido de mi té Ven a bailar el chambelé Con el sonido de mi té Vamos a bailar el chambelé Con el sonido de mi té Pa' que bailes Pa' que goces como eres Mi chambelé Oye mi té Vamos a bailar el chambelé Vamos a bailar el chambelé Pa' que bailar el chambelé ¡Gracias por ver! Vamos a bailar el chandelet con el sonido de mi caña Vamos a bailar el chandelet con el sonido de mi caña ¡Vita, querido! ¡Qué rudo! Vamos a bailar el chandelet con el sonido de mi caña Con el sonido de mi caña Ven a bailar el chandelet Vamos a bailar el chandelet con el sonido de mi caña Con el tumbao le invitaré para que baile usted y usted Vamos a bailar el chandelet con el sonido de mi caña Chandelet, chandelet rico, qué bonito con mi caña Vamos a bailar el chandelet con el sonido de mi caña Chandelet, chandelet bruca, manigua Chandelet bruca, ae, ae Vamos a bailar el chandelet con el sonido de mi caña Vamos a bailar el chandelet con el sonido de mi caña Vamos a bailar el chandelet con el sonido de mi caña Quiero bailar el chandelet con el sonido de mi caña Con el sonido de mi caña Se acabó la fiesta, el tumbao ya se fue Con el sonido de mi caña Con el sonido de mi caña